Yo sé que he cambiado mi forma de ser Yo sé que he dañado tu imagen Solo perdóname, yo no lo quise hacer Pero ahora me toca decirte que Nada es como ayer, no, 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 no Nada es como ayer Nada es como ayer No, 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 no Nada es como ayer Solo mira al cielo Y verás lo mucho que te quiero Yo te llevo en mi pecho No quiero que sigamos sufriendo pelea y pelea Nunca se acaba la pelea Y hay que hacer las cosas reales No se puede fallar, no se puede maltratar No nos amamos de qué vale No nos amamos de qué vale No nos amamos de qué vale ¿De qué valió todo esto? Si todo esto fue un engaño Acuérdate que tú a mí me hiciste mucho daño Mucho daño me hiciste Tú me heriste Querías despedirme Ahora voy a despedirte Me despido con lágrimas Y me toca despedirme No voy a decir nada Nada No marcho tan lejos Donde no me puedas ver Donde no me puedas ver Lo siento mujer Me despido con lágrimas Me despido Me despido No voy a decir nada No voy a decir nada Si te cuento lo que pasó entre tú y yo Ya yo no entiendo lo que pasa en esta relación Pero Todo acabó Todo acabó Todo acabó Todo acabó Yo sé que he cambiado Mi forma de ser Yo sé que he dañado Tu imagen Solo perdóname Si ti no va a ser lo mismo Sin ti me sentiré perdido El corazón me duele por dentro El saber que no te tengo Pero esto tiene que acabar Llego al final